a nuestro invitado, el ingeniero agrónomo Laurentino López Candioti, directamente desde Entre Ríos, Estancia La Rosalía. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, Laurentino, la verdad que vos me dijiste que tenés madre piamontesa, buena sangre italiana y también mezclada con alguna otra europea, pero contanos un poco esta historia de Estancia La Rosalía, porque la verdad que nos impactó la nota que leímos, creo que era el primero de noviembre, hace relativamente poco en el diario. Contanos. Bueno, esto es una empresa familiar, nació como era un campo chico, la actividad más productiva que podíamos tener era un tambo, bueno, y así nació hace 42 años. Básicamente yo me hice cargo de luego de terminar los estudios ya 2006, ya casi 20 años. Tenemos alguna interferencia, Laurentino, no se está escuchando muy bien. A ver, ahí. Ahí mejor. Ahí está. Gracias. Y básicamente sigue siendo de la familia, soy el único heredero, así que sigo atado al tambo. Y bueno, básicamente nació como una empresa, nació el tambo como opción de sacarle el jugo a las hectáreas, y después, bueno, fuimos creciendo y nos empezamos a topar con límites ya de tierra y cantidad de energía. Optamos un poco con todo lo que es certificación y demás. Vos sabés que se escucha con interrupción. Acá el operador me dice que se escucha bárbaro, pero yo tengo algún problema en el micrófono, en mi auricular. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, yo creo que sí, ahí va mejor. Doctor, contanos que fueron los primeros en acreditarse a la Unión Europea. Bueno, fuimos uno de los primeros, fuimos en habilitar la Unión Europea, que seguimos hasta hoy, y luego, en el afán de seguir con certificaciones y seguir con alguna diferenciación, hicimos junto a mi mujer lo que es certificación animal, de bienestar animal. Mi mujer es veterinaria y me ayudó en homologarlo y básicamente creamos la norma, trajo copiada de Europa y estándares internacionales, entonces básicamente creamos la norma de bienestar animal, y ahora tenemos las dos certificaciones, tanto Unión Europea como bienestar animal. ¿Y qué pasó? O sea, la cosa se complicó, tenían 800 cabezas, de repente 400, 280, vender el capital de trabajo, ¿qué ocurrió? Bueno, básicamente, como nosotros somos un tambo crea, y manejamos bastante, o creemos que manejamos bastante bien los números, pero por lo menos el tambo es lo bueno que te permite, te permite anticiparte. Uno sabe cuándo te está fundiendo todos los meses, a fin de mes vos sabés qué número te da, a diferencia de por ahí los agricultores y otros que tienen números más largos, y decís, bueno, capaz que cambia, capaz que sube el precio. Bueno, el tambo, a fin de mes vos sabés si perdiste plata o no, y ya veníamos anticipando la situación económica, que venía grave, con ratios negativos, muy preocupante y por mucho tiempo. Generalmente, cuando en el tambo se dan ratios negativos, duraban dos o tres meses, faltaba leche, el precio subía. Suntaron, la seca, un precio de leche históricamente bajo, bueno, y el contexto país, ¿no? En donde cambiaban los dólares continuamente y el precio de leche seguía en pesos. A mí me gusta decir... Vos decís que la vaca produce en pesos y comen dólares. Y comen dólares, tal cual. Y bueno, ante el descalabro de los últimos tres meses, tipos de cambio, incertidumbre, que no nos llegaban la mercadería, que después no la podíamos pagar, bueno, eso creó la tormenta perfecta, y hoy hace que pongamos el tambo en stand-by a expectativa de qué es lo que va a pasar. No significa cerrar, pero sí achicarse y cambiar de modelo. La Argentina tiene, a diferencia de otros países de la región, la potencialidad de sacar mucha leche por hectárea, por el sistema que tenía productivo. Pero bueno, ante este cambio de relación grano-leche, lo que nos hace es que estamos volviéndonos a las bases, a producir como hace 15, 20 años, de forma más pastoril, y bueno, eso tiene menor productividad. ¿Y además hay que evitar la carga? ¿Qué quiere decir de forma más pastoril? Claro, que la vaca directamente coma pasto, no puede, por un tema de costos, por ahora y el precio de la leche que tenemos, no podemos suplementar mucho, y eso hace que caiga la producción tanto de litros por hectárea como de vacas por hectárea, porque bueno, uno no puede sostener la misma cantidad de animales, y bueno, se usaron esos animales para pagar deuda, para pagar alimento balanceado, para sostener al resto de los animales, ¿me entienden? Es como, me achico para sobrevivir. Es una forma de supervivencia. Sí, entiendo. Laurentino, ¿cómo se fija el precio de la leche? Que vos estás diciendo el precio es bajo. ¿Por qué? ¿Quién lo fija? Bueno, lamentablemente en los últimos cuatro meses hubo intervención estatal, en donde se habló con industrias y demás, y se mantuvo un precio acordado con la leche bajo, ¿no? Que no se le permitía un aumento de alrededor del 4%, y demás. Pero bueno, eso la industria, la fija el mercado, hay un valor de referencia que es el minar, que es un valor de referencia de las empresas, de las usinas lácticas del país, y bueno, en base a eso, pero básicamente lo fija las industrias, y en este caso, conjunto con el que no nos permitía aumentar más de un 4% de la leche por varios meses, ¿no? Eso generó un atraso enorme de precio, y sí hubo corrección de precio, lo que es grano, porque claro, como necesitaban dólares, empezaron a lanzar dólar soja, dólar maíz, dólar fermé, dólar 50-50 ahora. Dólar fermé también. Sí. Claro, sí, tuvimos todos los dólares. Yo perdí la cuenta hace rato, pero eso lleva a que los únicos variados eran nuestros costos y no el ingreso. ¿Y cómo se arregla esto, Laurentino? Se arregla con un país normal. Ah. O sea, esto es la lechería. Nadie tiene que venir a tocar ningún botón. En la región, en los últimos 20 años, todos nuestros principales, primero principales compradores, ahora son principales competidores, desarrollaron lechería, están creciendo en lechería, y nosotros seguimos produciendo la misma cantidad de litros que hace 20 años. ¿Pero quiénes son los países que crecieron en lechería? Uruguay, no sé. Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, toda nuestra región creció en la lechería. Siendo que Argentina potencialmente tiene mayor capacidad que todos ellos, ¿no? Sí. Aquí tengo a mi compañero Arturo Curato, la que tiene una pregunta para hacer. Hola, ¿cómo está, Laurentino? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Arturo? Bien. Bueno, ustedes ahí van a tener un gobernador desarrollista, que seguramente tiene una mirada absolutamente distinta de la que ustedes están hoy manejando la economía. O sea, digamos, este gobernador seguramente va a tener unos programas distintos a los actuales que están teniendo. O sea que hay una luz de esperanza como que esa cuestión de la lechería cambie, ¿no? Pero, por supuesto, lo que pasa es que el gobernador lo que puede proveer es de mejores condiciones para producir. Darte los caminos, la electricidad rural que en Entre Ríos es un desastre. O sea, darte las condiciones para que vos produzcas mejor. Pero el tema lechero, el tema precio, el tema demás, es política nacional, digamos, ¿no? Y eso se tiene que arreglar junto con el país. Porque, o sea, la seca nos afectó mucho, pero lo que nos afectó fue el descalabro de precios, el no tener precios de los subproductos, el no el poder conseguirlo, porque quien tiene el subproducto, quien no tiene el grano, no le convenía venderlo de un día para el otro, le estaba subiendo el precio. Entonces, estamos hablando de políticas nacionales y de un país normal. Acá nadie necesita una ley de lechería, ni salvemos a las vacas, ni nada. Seamos un país normal y esto sale adelante, ¿no? ¿El precio al público de la leche evolucionó igual que el precio reconocido al productor? Por supuesto que no. La brecha se amplió. Y hoy estamos hablando que un litro de leche del supermercado está a 600 pesos y al productor nos están pagando alrededor de 135 pesos la leche. ¿Y el proceso en el tránsito es flete y envase? No, el problema es cadenas. Tenemos que hablar de cadenas. Porque si bien las industrias tienen capacidad para que le vaya mejor que al tambo, porque pueden guardar esa leche y venderla de un mes para el otro, o venderla dentro de dos semanas, dentro de tres semanas, y en un proceso cuasi hiperinflacionario como tiene la Argentina, mira, eso es mucha plata, pero la cadena se la estaban llevando los últimos eslabones, ¿no? O eso es lo que creemos nosotros. Nosotros no somos, los tamberos no somos economistas, sino que miramos lo que pasa. Eso es más una cuestión de lógica que otra cosa. Pero no se puede creer que un agua mineral salga a 700 pesos y un litro de leche te lo estén pagando a 135. Acá tiene un comentario, Arturo. No hay relación alguna. Ahí hay un comentario, Arturo. Una pregunta, Candioti, ¿algo con el nadador Candioti, el famoso nadador? Sí, con el tiburón del Quillá, sí. Exactamente. Tiene parentesco. Pariente, pariente. Nosotros, mi padre es santafesino, pero bueno, yo ya tengo la panza verde acá. Sigo siendo gocista, pero bueno, estoy roquicista. Bueno, qué lindo, bueno, bueno. Bueno, y entonces la solución que espera el sector es una, en definitiva, una transparencia del precio de compra de la industria, sin intervención del Estado. Es una conjunción de cosas. Lo que tiene el tambo, que tiene una complejidad muy grande, porque tiene muchos insumos, mucha mano de obra y mucha cadena en el tambo en sí. Por eso es que muchos países han desarrollado la lechería, ¿por qué? Porque deja mucha plata en toda la cadena. Acá estamos hablando que en mi campo, para producir los litros que yo produjo, necesito 16 empleados, 17 empleados. Para producir en el mismo campo, las mismas hectáreas, sembrarla con soja, yo necesito dos. ¿No? Ahí está la diferencia. Pero además de toda esa gente, acá, así como en la soja, hay un camionero que saca la soja, la fina y la gruesa, dos veces por año, hay movimiento de camiones. Yo tengo movimiento de camiones diario. Acá hay un camión que me viene a buscar la leche todos los días. Acá hay una industria que trabaja todos los días. Acá hay un montón de gente que repara máquinas que trabajan 24 horas los 365 días del año. Entonces, el área de afección que tiene el tambo es enorme. Además del arraigo de la gente que vive en el tambo, porque generalmente los empleados tienen que vivir en el tambo, el área de afección que tiene, sobre un montón de talleres a la vuelta, camionero, logística, electricista, es enorme. Entonces, eso lo han comprendido. Han comprendido que es muy caro importar la leche a otros países y han desarrollado su propia lechería. Claro. En definitiva, el sistema, pensamos que el sistema de la lechería debería tener ante este nuevo gobierno una situación diferente. ¿Qué expectativa tienen? Que antes lo comentaba Arturo, justamente. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Pero es que eso, vemos por lo menos una normalidad en un montón de cosas. Que no siendo el lápiz más afilado del tarro de los empresarios, porque siempre nos dicen que somos los empresarios, pero no somos el lápiz más afilado del tarro, porque si estamos hace muchos años haciendo algo que tiene una rentabilidad muy baja por capital, quiere decir que más que nada somos tetarudos más que empresarios. Es verdad. Yo digo, el tambero es optimistudo, mitad optimista y mitad la otra. Muy bien. Entonces, la verdad que somos, generalmente esto se hace porque le gusta, porque hay una herencia familiar, hay un arraigo. Entonces, estas cosas, ante la posibilidad de un país normal, de reglas normales, de estabilidad mínima, entonces te ponen un tipo delante y dicen cosas coherentes y ya por lo menos la situación anímica cambia. No quiere decir que no estemos en crisis. Pero no es lo mismo estar en crisis con una pared por delante que estar en crisis con una lucecita al final del túnel. Estamos viendo cosas lógicas, se están diciendo cosas lógicas, el mercado está avalando esas cosas lógicas y por qué no nosotros acompañar. O sea que la expectativa entonces es favorable, ¿o no? La expectativa es favorable, por supuesto. Por supuesto, por eso seguimos. Lo que pasa es que vamos a seguir en tanto y cuando nos den los ratios, porque yo no puedo seguir a pérdida. Entonces, lo que hago es, bueno, me achico lo menos posible para perder lo menos posible de plata. Porque no estoy hablando de ganar menos plata, estoy tratando de perder menos plata, ¿no? Hasta que las cosas se reviertan. Bueno, mirá, qué sé yo, esperemos, Laurentino López Candioti, que la situación vaya mejorando un poco, porque debe ser esto no solamente en Entre Ríos, sino un poco la situación de todo el país. Es un sector que... No, la región centro es súper importante, la región del tambo, y todo lo que afecta, ¿no? Están las principales usinas, y además la cantidad de gente que se dedica al tambo. Claro, claro, es mucha gente. Y cantidad de... Y de campos, como yo le decía, esto es un acto de supervivencia poner tambo. ¿Por qué? Porque era lo único que me generaba lo suficiente para generar una empresa en tan pocas hectáreas. Bueno, lo mismo pasa en la región centro. Hay un montón de campos chicos que sin un tambo pasarían a un alquiler de soja con otras rentabilidades proyectarias. No, además toda una cadena de valor, como vos bien decís, con un montón de proveedores, de pequeños, digamos, industriales, si querés que... Inclusive de software y digitalización aplicado a la administración del tambo que hemos tenido acá en este programa, así que la verdad que es uno de los, yo diría, varios sectores que están a la espera de una normalización. Y toda la mano de obra que desparramos al dedo. Claro, claro, por eso, sí, sí. Te deseamos muchísima suerte, porque eso es lo que podemos aportar nosotros. Y estaremos atentos. Candiotti, seguí navegando, seguí nadando, que vas a llegar a buen puerto. Bueno, muchas gracias. Y sí, seguimos siendo optimistudos, así que estamos... Exactamente, muy bien, muy bien. Fuerza, fuerza y adelante. Me gusta más la primera parte. Bueno, Laurentino, muchas gracias.